Y bueno, al día de hoy también marcharon madres de familia por irregularidades en un jardín de niños, esto ubicado en la colonia azteca de esta capital. Son familiares del jardín de niños Claloc, en la cual afirman de que hay muchas irregularidades referente con la directora de esta institución. Escuchemos qué es lo que comentaron, cortesía de mi compañero Alex Alcaza. Desde hace aproximadamente más de los tres años, la directora lleva aproximadamente cinco años, pero nosotros queremos que ya no se tomen en cuenta. Somos muchos padres de familia que ya estamos hartos de las injusticias que están en el jardín de niños. ¿Qué injusticias ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho con los niños? La directora anteriormente, pues le hemos pedido que nos dé apoyos, por ejemplo, lo que son los desayunos escolares para los niños. Nunca nos han tomado en cuenta esa petición. Ha encerrado a niños en la dirección y nos hace trabajar. Hemos estado cooperando y cooperando para que el kinder, el jardín, tenga buenas instalaciones, pero nada de eso ha sido escuchado. Nunca nos da algo para que veamos si lo que nosotros como padres de familia aportamos al jardín nunca nos da la sustentabilidad de que todo eso esté hecho. ¿Se han acercado a hablar con ellas? ¿Qué les ha dicho? Claro que sí, nos hemos acercado. Hemos también pedido ayuda de las señoras que llegan ahí del sector. Y sí, nos han dicho que quieren pruebas. Hemos dado las pruebas. Hemos venido varias veces ya aquí. Han venido los del comité aquí al Palacio Municipal a pedir que por favor ya seamos escuchados, ya se nos haga el favor de sacar a la directora. Pero pues nada de eso y ya el día de hoy hemos decidido nosotros como padres de familia que ya estamos harto de las injusticias del jardín, hemos decidido venir a una marcha y pedir que seamos escuchados. ¡Gracias!